¡Suscríbete! 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 de Vizcaya, Ana de Soria, Laura de Álava y Jorge de Las Palmas. Estoy mayor ya para hacer estos arranques de programas saltando por las gradas. Manolito de Granada, que te fuiste después de 104 programas. Me iba a meter con Soraya, pero como luego dicen que me meto mucho con ella, ya no le digo que a ver si aprendemos y tomamos ejemplo. ¿Cuántos, Soraya? Pues 180 va la cosa. 180, vamos, va la cosita bien. Bueno, yo no digo nada, ¿eh? No, que te quiero mucho. Mami de Soraya, yo no digo nada, que la quiero. Pero 180 programas, ahí estamos. Manolito se fue al 104 con 27.000 euros para repartir con uno de vosotros y su sitio lo ocupa ya una chica de Almería, Caro. ¡Vaya recibimiento que te han hecho! Así no hace falta una floristería, no hace falta, ¿no? Hacía mucho que no recibíamos a un concursante con tanta alegría y con tanto cariño. Es que me lo he ganado, me lo he ganado. Ya te los has ganado. En nada, en nada. En nada, en nada y menos, en nada y menos. Bueno, pues nada, ya te los has ganado a ellos, lo que falta es que el día que salgas ganes. Ganes, ganes dinerito. De momento disfruta, pásalo bien, a lo mejor se les oye. Mira, sin suerte. Lo veremos. Para eso hay que hacer una pregunta, pero antes hay que recordarle a los que están en casa, no hace falta, ya lo sabemos, Jesús, ya estamos llamando. Siempre hay alguno que hay que recordárselo. Yo, los que estáis llamando, no digo nada. A los despistados, 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas pueden compartirse entre el concursante, voy a poner la silla bien, y tú, así que llama, envía mensajes poniendo caja al 5559 o llamando al teléfono de este programa, que es el mismo desde hace dos años y pico. 905, espérate que ahora me lío con los de Operación Triunfo. ¿Cómo era el teléfono? 446447. Es que digo tantos teléfonos en tantos programas que se me olvida. 905446, de todas formas lo estaréis viendo ahí abajo. 447, teléfono del programa. Empieza a llamar, que les voy a hacer una preguntita facilita aquí. Allá va. ¿Qué porcentaje de españoles se ha sometido a cirugía estética? ¿Vale? Pensadlo bien, ¿eh? ¿Qué porcentaje de españoles se ha sometido ya a algún tipo de operación de cirugía estética? Uno, el 3% de los españoles. Españoles y españolas. Dos, el 26%. Tres, el 54%. ¡Tiempo! Pregunta hoy que había que pensar un poquito, ¿eh? Pensadlo vosotros en casa. ¿Qué porcentaje de españoles en total se ha sometido a algún tipo de operación de cirugía estética? A la vuelta os digo cuál es la respuesta correcta, quién se siente aquí y vamos a ver cuánto se puede llevar. Anuncios y volvemos ahora mismo. ¡Nos mováis! Este soy yo y este soy yo. Un poco estirado, que todavía no lo he hecho, pero a lo mejor me estiro un poco y me quedo así. ¿Estamos hablando de cirugía? No, no. Que se nos quedan las caras así, se les quedan. Bueno, a mí no que no me he estirado, pero quitarnos un poco las bolsas de aquí. Bueno, yo no he hecho nada todavía, pero la pregunta era cuántos, qué porcentaje de los españoles ya han decidido retocarse un poquito. Que si me estiro de aquí, que si... Me limo la nariz, me subo los pómulos, me quito la papada, me hago una lipo. ¿Cuántos? Pues la respuesta correcta, os dije que pensarais, porque podía ser un poco confusa. Solo han acertado siete, de hecho. La respuesta correcta es la uno. El 3%, según el informe hábitos de los españoles ante la estética y la belleza 2005 de Ipsoseco Consulting, un 3% de los españoles manifiesta haberse sometido a alguna operación de cirugía estética. Siete aciertos nada más. Entre ellos, uno o una que lo ha hecho antes que los demás. Esa es la persona que se va a sentar aquí y su nombre es... Marc de Lleida! ¿Quién ha venido? ¿Ahí está? ¿Ahí eres tú? ¡Ahí eres tú? ¡Ahí es tú! 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 ¡Ay! ¡Buenos días! No, no, no. ¿Qué os pasa? Que estamos borrando el sitio. Mark está contento de salir, necesitaba salir. Sus compromisos fuera, no sé si por los empresariales o por lo de árbitro de fútbol, no sé lo que... ¿Qué principio? ¿Empezamos? ¿Qué te urgía más a salir? Mucho trabajo. Estoy trabajando funcionario y muy bien, trabajo perfecto. Mucho trabajo y mucho tiempo en el trabajo. Y árbitro, si después me dejas, te haré una prueba de cómo se arbitra. ¿A mí? Sí, los dos, lo haremos un momento y ya está. Vale, nunca que digo que va nada en principio. Y también un saludo al colegio de árbitros de Lleida, que desde aquí me estarán viendo. El otro día los árbitros salieron ahí en la tele unos que se quejan de que los tratan fatal. Nos tratan muy mal, muy mal. Pero soy árbitro de fútbol sal, ¿eh? De fútbol sal, ahí no hay tanta carga. Ya está crecimiento, ¿eh? Vale, pero ahí no machacan tanto al árbitro. Sí, sí, más aún. Porque es un pabellón, es más pequeño. Y siempre la culpa es del árbitro. Sí, siempre, ya lo sabes, Jesús. Poquito de, por favor, con los árbitros, hombre, que tienen que hacer ese trabajo. Claro, nunca está todo el mundo de acuerdo, porque le pitas a uno y los otros siempre van a ir contra ti. Pitas al otro y los otros. Eso seguro, ya lo sabes, que siempre somos los malos. Trabajo un grato, el del árbitro. Bueno, hoy no eres ni árbitro, ni empresario, ni nada. Hoy eres el concursante de este programa. Ahí tienes un panel con un embudo, que yo estoy deseando ya de sacarlo de aquí, porque es que lo tengo entre las piernas y me está matando hoy. Lo tengo además enchufado aquí contra mí mismo y no puede ser, porque cada vez que me muevo hago... Así que nada, King. Hombre, pues te lleve bien. Te favorece un poco. Me da un aspecto como de salud mental. Castañuelas que no tengo por ahí y un secador que lo tengo por ahí también, pero ese no me molesta tanto. El embudo sí lo voy a dejar por ahí, porque estaba en un lugar peligroso para mi seguridad física. Perfecto. Empezamos cuando tú quieras, Mar. Hay que abrir 22 cajas, o sea que... Bueno, haré como un concursante que pasó por aquí, que saludó mientras abría cajas. Si te parece bien. Y le fue bien. Y le fue bien. Esperamos, porque es para una causa el dinero que sacaré de aquí. ¿No es para ti? No todo. Así que esperamos que saquemos fuerza y mucho dinero. Vale. Vamos a ir abriendo cajas y luego... Bueno, en primer lugar... Nos cuentas para quién va a ser ese dinero. En primer lugar, ya voy fijado allí, efecto túnel, y desde aquí saludo a mis padres, y abriremos a Jesús de Teruel, un gran compañero. Número 9, primera caja. Bueno, Mar, a ver si te da buenas perras para eso que nos has contado. ¿Vale? Y que tengas mucha suerte arbitrando y te lleves pocos botellazos. Vale, muchas gracias. 108. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, tranquilidad. Este segundo saludo va para una persona muy especial en mi vida, que es mi hermana, una gran persona y una bellísima persona. No queremos decir el nombre. Panesa. Sí, sí. Hombre, como no. Vale, vale. Y voy a abrir a Jorge, de las Palmas. Un gran compañero y un gran cafetero. ¿Cómo no? Hace tiempo que no tomamos café, ¿eh? Sí, sí, eso sí. En aquella época, ¿te acuerdas? Qué buen tiempo. Uy, que hace tiempo. Lo que pasa es que el médico me lo quitó, me estapoleo. Muy bien. A ver si tengo. Suerte, Mar. Gracias. ¿Te engaño o no te engaño? ¿Qué hago? No te engaño, ¿no? No te engaño, ¿no? Estoy aguantando, estoy aguantando, porque soy muy nervioso. Acabamos de empezar, ¿eh? Sí, sí, acabamos de empezar. Acabamos de empezar, o sea que cuando queden pocas, no sé qué vamos a hacer. Bueno, a ver. Carmen y Soraya las voy a dejar para último, porque no, me han dicho que no, que no, que no. Y a ver, de aquí... ¿Te abro, Juan? Allá tú. Juan de Alicante, y con él voy a abrir a... A saludar. A saludar también. Mejor que abrir, a saludar. A saludar a los compañeros de Les Borges Blanques, de donde soy, que desde aquí mando un saludo, ¿de acuerdo? Y ya están saludados todos. Muchas gracias por ser como eres, Juan. Muchas gracias a ti, que es un tío de puta madre, y espero que te lleves lo mejor de lo mejor. Hombre, que sea lo peor, ¿eh? Mierda. Lo siento, de verdad. Esa duele, ¿eh, Jesús? Esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba. Esperaba sacar... Bueno, es igual, es el juego. Eso es el azar, nunca ha tenido suerte en los juegos y... Bueno, espere, 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 espere. Bueno, esperamos, va. Que queda mucho programa, muchas cajas. Es verdad que se nos ha ido la mejor, pero hay un... Bueno, alimos, ¿no? ¡Adiós, adiós, adiós! Siguen estando todas las buenas, menos esa. O sea que... Si estuviéramos en las tres últimas, pues sí que nos daríamos un... ¿Cuánto me rizo? Coge, coge todo lo que quieras. Porque ha dolido, ¿eh, eso? Bueno, llevas tres. Tres, venga. Vamos a abrir otras tres y ver cómo queda este panel. Vamos al embudo. Porque a ver si se puede abrir. Venga, Rafa. Y con ese voy a abrir a... Voy a saludar. Voy a saludar. Unos amigos de Toledo y Madrid que hicimos amistad en el Camino Santiago. Ole. Que desde ahí... Bueno, desde aquí quiero aprovechar para decir que lo haga todo el mundo porque es... Es muy bonito y una experiencia muy enriquecedora. Suerte, tío. Sí que estás nervioso. Sí, estoy nervioso, sí. Enriquecedora. Ah, enriquecedora. El que, claro. Enriquecedora. ¿Cómo va por ahí? Bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, quedan dos por abrir antes de que llame la banca. El embudo lo guardamos porque no lo tenía Rafa. A ver quién tiene el embudo. Bueno, venga, Laura. Esa bellísima persona que hay allí, rubia como es. Que tengas mucha suerte, que eres súper buena persona. Magísima. No te voy a engañar. No, no me vas a engañar. Ay, qué feliz. ¡Oh! Cinco. Cinco. Queda una, ¿no? Una y nos llama a la banca. Bueno, vamos a ver si sacamos al menos diez céntimos en budo, un euro. A ver. Hostia, ¿qué es? Y Michelle. Bueno, vamos a abrir a Mari de Madrid, una gran artista. Y espero que triunfe en la vida. Gracias. Una gran persona como eres. Ay, Marc, tú eres divino. No, que me suben los colores. Que me suben los calores y... Bueno, ¿qué llama a la banca o no? Tranqui, tranqui, Marc, que vaya a Mar. Dale tiempo, si es que acabas de abrir la caja. Ya está aquí. Bueno. Es que se pasa mal. Se pasa mal, ¿eh? Le va a dar algo. Estoy de un infarto ya. Madre mía. No, absolutamente. Estoy como él ya. Que ya pronto ya... Está hiperactivo. Son los nervios. Es que la mesa a veces... Te pone así un poco atacado. Vale, yo también. Ahora le preguntaremos. Vale. Primera oferta. No es muy allá la cosa porque hemos... Casi. ¿No llega? Ha perdido los 600.000. No es igual, pero a ver, que puede subir un poco también. Para subir un poco va a haber que abrir un caja es mal. Bueno, pues venga. 8.000 euros de momento. 8.000. Bueno, vamos a jugar, ¿no? Hombre, vamos a jugar. Si lo dudas. Si lo dudas. Si aquí nadie se planta la primera, nadie, no me dejan que nos vayamos antes nunca. Hay que estar hasta el final. Bueno. Juega desde casa. 240.000 euros. Envía mensajes. Caja al 5559. O llama al 905-446-447. Ahora sí que me ha salido del tirón sin confusión. Mar, vamos a seguir abriendo a ver si... Sí, venga. Abrimos cajitas amarillas, nos quitamos este embudo de la mesa y sube la oferta. A ver, el 2 o el 18, no sé. Venga. El 2 y con ella voy a saludar a mis tíos y mis tías de Barcelona y de todo el mundo en general. A todos sus tíos de todo el mundo. A todos sus tíos y tías. Un placer haberte conocido, Bea. ¡Guapa! Sabes que te adoro, es que tengas muchísima suerte. Bea, ¿por qué estás descolza? Jesús, por favor. Bea, pareces Carmen Sevilla, cuando estás en tu foto. ¿No está de risa la cosa? Lo siento, Mar. Ahora ya es grave, ¿eh? Ahora empieza a ser preocupante, Mar. Sobre todo porque estoy muy intrigado con lo del dinero, que sé que no era para ti. No es habitual que los concursantes vengan a buscar dinero para otros. ¿Hablamos de eso antes de que sigas perdiendo cajas? En el próximo saludo. Vale, pero esperemos que no pierdas la de 240.000. Esperemos, sí, que no lo saquemos, porque como lo saquemos, tenemos claro. A ver, el secador. Venga. A ver, el secador. Aquí está el secador también. Si lo tengo todo, aquí a mano. Chau, chau, chau. Eso mismo. Bueno, vamos a abrir a una... Bueno, esta sí que no tiene calificativos porque es una bellísima persona. Una gran compi y que se sentaba... Bueno, que estaba a mi lado y que vaya, que no tiene palabras. Pablo de Aurense. Pablo. ¿Es Pablo o no? No, Soraya. Ah, Soraya. 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 182. Bueno, y con ella saludo a mi prima, que se llama Mónica. Y que desde aquí voy a intentar conseguir algo para ella. Bueno, Marc, eres un ganador. Verás cómo tengo el secador. Campana y se ha acabado. Bueno, te compras zocones. Porque acabas de mencionar a tu prima, has dicho. Sí. Y has dicho que ese dinero también iba... el dinero que ganaba su vida era para ella. Ella lleva destinado parte del dinero a ella porque tiene una operación de riñón y esperamos que podamos solucionarlo lo más pronto posible y a ver si podemos conseguir un poco de dinero porque si no... ¿Cuánto cuesta? Pues es caro. No quiero hacer bromas con esto porque es un tema serio. No, es caro y vaya. Pero que vale un riñón. Sí, y ella no sabe nada, ¿eh? Desde aquí lo sabrás. ¿Vale? Bueno, pues... Pues aquí está dicho y un saludo... Ana se llama... No, Mónica. Mónica, perdón. Mónica, un besito, ánimo. Aquí está tu primo... Primo, ¿no? Primo, primo. Primo, Marc, para juntar dinero para que te puedas curar rápido, ponerte bien. ¡Ay! Bueno, nada, nada. ¿Qué? No, que saludamos. Yo siempre saludo a toda la gente que lo está pasando mal en los hospitales, que se están curando, que nos ven mucho. Un beso muy grande. Y el otro día en Madrid estaba en una cafetería y un señor camarero me dijo que su hijo estaba tan bien, que le tenían que operar un chaval de 13 años y no me acuerdo el nombre. Pero seguro que sabes que me estoy refiriendo a ti. No me acuerdo el nombre porque soy muy despistado. A él y a todos los chavales y a toda la gente que está en los hospitales, ¡animaos! Que estamos nosotros aquí todas las tardes para que os olvidéis un rato. Y a Mónica, a ver si juntamos dinero. Venga, vamos allá, Marc. ¡Christian! Me acabo de acordar. Se llamaba Christian el chaval. Christian, ya me acordaba. No me importa, mire, casi. Perdona, Marc. No, no, ya estoy asustado. Que sabes cuando de repente quieres recordar una cosa y de repente no, y pum, aparece ahí en el disco duro y te da una alegría. Yo también me tengo acordado de muchos saludos, pero vaya, que no vamos a tener tiempo. Pero vas bien, vas bien. Sí, muy bien, ¿no? Vas muy bien. Vale, gracias. Bueno, bueno. Ahora sí que merece un aplauso, la señora, la señora que voy a abrir, ¿vale? Michelle. Señora, señora, te llamamos señor. Es una gran persona, es una gran persona y una gran mamá. Te has quedado sin palabras. Eres un chico entrañable y no cambies nunca. Gracias. Y espero tener la peor caja del mundo. No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Un beso. Estoy nervioso, ¿eh? Uf, Dios mío. Esto no se pasa nervioso, ¿eh? Uf. Borramos los 3.000 del panel. Venga, 3.000 borrados, venga. Y no sé cómo vamos, 3 y 3.6. Estaba pensando yo que era hora de que llamara la banca. Sí, ¿no? A ver si subimos un poco. Aunque sea, no sé, 2.000 o 4.000 euros más. Es que has perdido la de 120.000 también. No, no, pero a ver, que tampoco no pide mucho. 2.000 o 4.000 euros más, tampoco pide mucho. Tampoco no. Vale. Bueno, dice la banca que ni 2.000 ni 4.000, que te va a subir 3.000 euritos. Estábamos en 8, 11.000. Claro, si es que has pedido poco. Hombre, pero que, a ver, tampoco no soy muy exigente, pero vaya que... Un poco más se podía subir, ¿eh? Ah, ahora. Bueno, pues para la próxima. Para la próxima. Salvo que te plantes. Salvo que te plantes. A ver si sacamos otra, ¿no? ¿Mala? Venga. ¿No quieres los 11.000? No, no, no. No, 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 no los quiere los 11.000. Un poco más. ¡Ah, fíjate! Quiere que tú en casa también te animes y juegues. Está en los 240.000. Envía mensajes. Llama. Mama. Bueno, a ver, este saludo. Voy a saludar a mi club de aletismo de Les Borges Blancas, que estamos reuniendo dinero también para intentar hacer una película, ¿vale? No, haremos un corto y vaya que eso ya es una gran cosa en todo el video. Pero sobre, ¿será de cosas de deporte o no tiene nada que ver? Sí, 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 cosas de deporte. Sacaréis los vestuarios. Estás invitado, ¿eh? Si quieres venir… Un cameo. ¿Eh? ¿Qué has dicho? A ver, si vas a hacer una película, tienes que empezar a familiarizarte con el lenguaje cinematográfico. Un cameo es cuando un personaje conocido participa con un papelito corto en una película. ¿Has visto las pelis estas de Torrente? Pues eso, en cine se llaman cameos. Perfecto. O sea, que si quieres, te hago un cameo. Muchas gracias. De nada. ¡Ay, qué fuerte tiene la mano! ¡Qué hombre! ¿Cómo se nota que es deportista? Perdona, perdona. Hombre, tú también estás fuerte. Sí, pero no. Bueno, vamos a abrir. Ya nos hemos relajado un poquito. Venga, ánimo. Y vamos a seguir abriendo cajas. Venga. Julio de Huelva. Un placer. Eres un tío grande. Tú sí que tienes un corazón que no te cabe, tío. Que no te cabe. Ya, por favor. No pasa nada. Me jodería. Tocara a Julio, que me gusta la cara que pone cuando le tocan no sé qué. Julio, ahora estoy tranquilo. ¿Te das cuenta ahora o no? Es que ahora ya no te van a tocar más. Ahora ya no te van a tocar más ya. O sea, que eras tú. No, es que tiro otra vez al farguero. Mira. ¡Ah! Tíralo, tíralo, tíralo. Yo no lo tiro porque daría audio. Yo tampoco. Bueno, vamos a dejar ahí y nos vayamos a... Perfecto. Venga. A desgraciar a alguien. Venga. Ánimos, venga, ánimos, venga, ánimos. Venga. Somi. Somi. ¿Quién es Somi? No, no. Somi es anteván. Adelante. Adelante. Que me asombrezca y ya me entiendes tú, vaya. No, no, Martín. Te veo futuro en el corto, ¿eh? Si te dejas llevar así por esto, te veo futuro en el cine. Y aunque no sea el corto, alguien que me coja por aquí, ¿no? El que a tu lado o cosas así, ¿no? De colaborador. De colaborador, sí. También. Bueno, pues aquí lo tenéis. También se debe ganar dinero con eso, vaya. De colaborador, se ofrece, Martín. Ya lo sabéis. Aquí estoy. ¿No? ¿Cómo es? ¿Qué voy a decir? Otra gran mujer esta, ¿eh? Y un saludo a... ¡Pablo de Urense! No, no, no. Que estaba él haciendo así. Otro gran saludo a la gente de Lleida. Unos amigos de allí que son de una chica que conozco y tal. Que desde aquí seguramente no quiere que dé el nombre y tal. Y bueno, una gran mujer como Rosa. Rosa de Zamora. Y muy bien. Espero que tengan mucha suerte. Gracias. Nos esperamos por los de nuevo. Por eso, ¿no? Es bueno. Es bueno. Es bueno. 18. Buenecilla. Es que, claro, nos hemos hecho un cálculo. La operación, el corto y algo para ti. ¿Cuánto dinero suma eso? ¿Lo has calculado? Sí, he hecho el cálculo. Pero vaya, con... 60. 60 para ti, que serían 120. Quedan 240 y 60. Entonces ya, quitando 60 ya... Habría que ir a por la de 240. Y después ya... ¿Y cuántas cajas queda para abrir? Pues unas cuantas. Mira, todas esas. Una, dos, tres... No, no, digo para que llame. Una, dos, tres, cuatro... Una. 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 Si conservamos la de 240, va bien. Pues venga, a 60. 60.000 está bien, ¿no? Sí. No, está bien. A ver, si me va a pedir. Solo me quedan dos buenas, pues algo voy a conseguir. Vale. Bueno, venga. Vamos a abrir una. Ah, por 60, venga. Vale. No, pero 60 fuera. Que vaya, que... Un euro, castañuelas, venga. Oye, ¿quién está haciendo los castings de este programa últimamente? Porque es que hay unas sidas de olla. Venga. Yo creía que con Manolito lo había visto todo, pero este... Ahora vamos a abrir las castañuelas. Vale. Y las va a abrir una persona que seguramente lo va a bailar fenomenal. A Carmen. ¿Qué? Hombre, a bailar un poquito, ¿no? Vamos. Venga, vamos. Venga, suerte. Suerte a ti. Ha sido un placer pasar aquí contigo. Es un momento tan emotivo que hemos pasado, ¿vale? No me lo digas, no me lo digas. No me recuerdes. Bueno, y un saludito a Gema de Toledo. Leche, que llevan tres días. Vale. Sí, eso mismo. A Gema de Toledo. Un saludo desde aquí. Hostia. Vale. No quiero... Bueno. No han sido... No han sido buenas. Han sido las castañuelas, pero tampoco han sido de las tres buenas que te quedan. Ahí tenemos diez cajas, Mar. Esa es tu jugada. Mira lo que tienes. Pero ha de llamar, ¿no? No, no. Está llamando. Tú tranquilo que ella sabe hacer bien su trabajo. Dile que a ver si... Al menos que, no sé, que pida dinero para afuera o eso. Que a ver si, no sé, bueno, a ver que al menos pida dinero para afuera. Yo digo lo que ha dicho él. Pero usted, si lo quiere entender, que al menos, no sé, a ver si pida dinero para afuera. ¿Para afuera de qué? Dice la banca. No, no. Que si quiere que salga aquí fuera a pedir limosna o algo. Porque, claro... Para reunir tanto dinero... Quiero hablar con el director de casting de allá tú, ¿eh? Así está el panel. Vale, vale, venga. Ahora centrémonos un poco. Centrémonos un poco. Intentémoslo. ¿En serio? Está claro. Yo le digo que aunque ahora está un poquito nervioso y no lo entendemos muy bien, es una buena persona. Viene a buscar dinero no para él, sino para otros. Así que a ver si puede usted estirarse un poquito. Esto es lo que le queríamos decir más o menos. Sí, no, si querés se lo digo yo, ¿eh? No acabaríamos nunca, pero vaya. Dice que de momento no. Que prefiere utilizarme a mí que me entiendo un poquito mejor. Luego lo mejor. Perfecto. No me lo digas. No se puede estirar más. No, no, ya lo sé. ¿14? No. Bueno, 15. Un poquito más. Un poquito más. ¿16? Un poquito más. ¡Nos has tirado demasiado! ¡Nos has tirado demasiado! ¡Nos has tirado demasiado! 17.000 euros por la caja número 14. Ahí ya están. Mira hacia abajo, mira hacia abajo ahora. Mira hacia abajo. Hacia abajo. Míralos. ¿Los ves ahí? ¿Los ves los 17.000? Están latiendo. Pues no veo nada, ¿eh? Ay, qué poca imaginación. Espera, espera, espera. Sí, ahora los veo. Ahora los veo. Ahora los veo. 8.500. Es que 8.500. No hacemos mucho. Un millón y poco. Nos quedan 10 cajas. Habría que abrir 3. Si tienes un poquito de suerte y conservas las dos buenas, la oferta subirá. Yo creo que la suerte no se ha de buscar, que se encuentra y aquí estamos para encontrarla, ¿no? Pero vaya que últimamente toda la gente que ha pasado por aquí han tenido suerte, entre comillas. Y yo creo que esta tarde no vamos a ser menos, ¿no? Y así que vamos a jugar, venga. Vamos a jugar. Venga, voy a jugar. ¡Vamos a jugar! ¡Vaya, qué puente! No quiere los 17.000 euros de la banca. A ver si tienes un poquito de suerte y le he arrancado un poco. Esto me lo regaló mi tía. Me he puesto un poco nervioso. Cuando tenía 18 años. Perdóname, es que me iba... A ver, Jesúsi, te voy a tener que... ¿Cómo me has llamado? Jesús. Ah, te entendís, Jesúsi. No, Jesúsi, no, hombre. Me iba a disparar el kalásnico. El kalásnico. Bueno, vamos a abrir tres cajas, que es mucha mejor idea. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves mal la que sí? Bueno, dejala que conteste. Bueno, sí, sí, que conteste. He llevado muy buenas cajas, pero no lo sé. No lo sé. Esto, yo qué sé. Tú, claro, claro. No lo sabes porque yo la primera, claro. Yo no la veo. Exactamente. Tú no ves nada. Ni bueno, ni bueno. ¿Y Tomás qué? No estoy. Buah, estás terrible. Nada. Vea, vamos a abrir a Tomás, que es una gran persona y viene de un pueblo muy bonito. Tomás, Tomás. ¡Opa! ¡Opa, hombre! ¡Opa! Que lleva una camiseta de Monfragüe. Sí, ya ha sueltado Monfragüe. Es un parque natural que hay en Extremadura. Monfragüe. Muy bonito. Extremadura, extrema y dura. ¡Viva Extremadura! Tierra de Conquistadores. Tierra de Conquistadores, espero conquistar una caja muy mala para ti, de verdad, de las de… bueno. ¿De las de qué? De las de… Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Hombre. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Pero vaya. Ni más fa. Ni más fa. Pero bueno. Porque están quedando las malas. Vamos a borrarla. Ahora se complica la cosa, ¿eh? Son cuatro. Cuatro buenas, pero bueno, ahora es más probable que saques una mala. ¡Alto, Marc! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Que nos tenemos que ir a publicidad un momentito. Aprovechad para llamar, enviar mensajes, lo que queráis. Que Marc, el hombre acelerado, seguirá abriendo cajas a la vuelta de publicidad. ¡No os mováis! EUROS, EUROS, TU Y TÚ EUROS, EUROS, TU Y TÚ SI NO LOS QUIERES, HAY A TÚ SI NO LOS QUIERES, HAY A TÚ ¿Cómo va por ahí la cosa? ¡Yo santo! Yo lo siento. Lo siento. Lo siento. Es un... Es un... Lo siento. No se preocupe que no es culpa suya. No hay nervios. No, mira, se ha puesto malo. Se ha puesto malo, eh. Se ha puesto malo. Y dónde me voy, eh. Se ha puesto malo. Se ha puesto malo. Lo siento, tío. Tío, tío. No, pero la paraja no me hambre. Joder, cómo pesas, eh. Bueno. Estoy ya de los nervios. Estoy. Esto se llama perder dinero con una sonrisa. Sí, sí. Es difícil, ¿eh? Es difícil la situación, pero bueno. Pero bueno, pero lo haces más fácil, Pablo. Sí, sí. Ojalá. Eso sí. Un gran imitador y llegará muy lejos. Lo ha dicho Marc. La estrella mediática. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Tú también. Gracias, Marc. Hombre, no te lo tomes a mal, ¿eh? ¿Yo? No. Si yo me lo estoy pasando bomba. No, vale. Bueno, espera. Perdona por tocarte. No, es que me da un poquito de rabia ya lo que la gente... Es lo que tenéis los deportistas, que con la broma es tanto el día. ¿Qué pasa, chavalote? Sí, estás fuerte, ¿eh? Tío, qué. Y es un poquito... Deja de dar golpecitos. Venga. Ábrete una caja. Quedan ocho. Vamos a ver si conservamos las dos buenas. Hombre, eso espero yo. Y puede subir la oferta de la banca. Alex. ¿Y con él? Saludamos. Voy a saludar, si me permites, Alex, un momento. Y voy a saludar, espera, que me dejo a las personas. Ah, sí, a dos italianos que hicimos amistad en el camino también, que se llaman Juliano y Fausto. Y desde aquí un saludo. Lo que te cundió el camino, ¿eh? Sí. A ver si lo hacemos. Uy, perdona, perdona. Venga, Alex. Vamos a por Alex. Un gran chico, ¿eh? Valencia. Mucha suerte. Gracias. Pues va a ser 12. Lo siento. Bueno. La buena noticia es que conservamos dos cajas muy buenas. La mala noticia es que todas las demás son malísimas. Van a ser malísimas. Yo no sé si va a poder subir mucho la oferta de la banca, Mar. Vale, mira. Mira, dos, tres, cuatro. Eso va a pasar. Es que están las castañeras. Y eso se llama, ¿no? Igual pide un cambio, porque es capaz de pedir un cambio. ¿O no? Podría ser, ¿no? Ella puede hacer lo que quiera. Sí. Dice la banca que es que, ¿por qué dices esto? Que es que quieres cambiar de caja. No, no, no. Es por decirlo, porque seguramente me ofrecerá un cambio. Mar Pitoniso. Hombre, puede ofrecer... Pues dice que no lo tenía previsto, pero le has dado una idea. ¿Cambio? Cambio u oferta. Oferta. Sí. Ha bajado. Seguramente ha bajado 16. Pues no, ha subido a 20.000. ¿20.000? 20.000. 20.000 para los que no hablan catalán. 20.000 euros. ¿Dónde va? Mira, tenía dos pilas, pero me parece que me voy a poner... No me hace falta, Rey. ¿No? No me hace falta. No, no, me has cargado de energía. Bueno, pues ¿sabes qué? Me voy a poner el dinero en la buchaca, que al menos tendremos algo. ¿No? ¿Qué te parece? 10.000 tienes, si la vendes ahora mismo. Un placer. ¿La vendes? No, es broma. Me quedo los 20.000. ¿Vendes por 20.000? Sí, sí, sí. A buchaca, a buchaca. A buchaca, señores. Tiene un paro difícil, seguro. Sí, no lo siento, pero a buchaca. No, no lo sientas. ¿Vendes? Sí, vendo la caja por 20.000. Sí. Definitivamente, vende por 20.000 euros. Y una jugada complicada, aunque hay dos cosas muy buenas. Era difícil. Bueno, esperemos que esos 10.000 euros den para algo. Yo creo que no van a dar para todo lo que nos has contado, por desgracia. No. Pero bueno, algo se hará. Bueno, tú pon en orden... Hombre, podremos tapar algún agujero y alguna operación seguramente se hará. Por lo menos echar una manita. No, eso sí que se hará. Vale. Si hace falta pues todo, pues todo. Lo que pasa es que cuando uno necesita el dinero, a lo mejor tenías que haber arriesgado un poquito más. Porque ahora quedan siete cajas, cinco malas. Jesús, es que en este programa, cuando se arriesga tanto, a veces se gana y a veces se pierde. Bueno, tú ya te has plantado. Vamos a ver qué hubiera pasado si siguieras jugando. Vamos a seguir abriendo cajas. Pues venga. En el orden... Sí, que hubiera abrido. Exacto. Vamos a seguir abriendo. Pues venga, Jaime, de Cantabria. Un gran placer haberte conocido. Compañero. Suerte que solo hay que verte en la cara para saber que eres muy noble. Gracias. Lo es, lo es. Está es guay. Sí. Bueno, suerte no es amarilla. Amarilla. Bueno, abrimos otra. ¿Ves como te dije que era amarilla? Madre mía. No lo pienses mucho. No, no, mejor no abrir. Venga, Merce. Merce, número 3. Vaya, Bolid, una gran compañera. Te queremos. Y yo te quiero a ti. No te llevas lo que hubieras querido, pero bueno. Ahora es igual, no pasa nada. Con eso ya estoy contento, ¿eh? No. Pero bueno. He dicho que no. ¿Qué le pasa? Adiós. Madre mía. No pasa que no la has abierto antes. Bueno, está bien. Es igual, ya está bien, ya está bien. 240. ¡No está bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cuál abrimos ahora? Venga. La camionera de Ayatú. Número 3, Pepa. Una modelo como mujer y una bellísima persona en su interior. Pepa. ¿Y en el exterior? Y en el exterior, bueno, ya se puede comprobar, ¿no? Vale, vale. Ha sido un placer conocerte. Eres súper buena persona y... ¿Te acuerdas? Sí, sí, ya sabes que allí está. Vale, un besazo, ¿vale? Y para tu prima Mónica también. Y me alegro que te la hayas llevado. Vamos a ir abriendo ahí esa cajita, Pepa. Sí, porque si no... Seguro que tengo la caja. Eso clave, eso no... Eso es su cosa entre los dos. Venga, pues abrimos la caja y luego ya os contáis todos los mensajes y eso. No estaban ahí los 240. Madre mía. ¿Cuál abrimos ahora? Bueno, tenga yo me coge algo, ¿eh? Mira, vamos a abrir ya así de... correlativo, ¿no? Vamos a abrir a Raquel. Raquel, número 6. Qué guapa que estás, Dios mío. Guapa. Ya te lo han dicho todo. O sea que, bueno, poco más que... Es un placer haberte conocido y que ojalá todo salga bien, ¿eh? No, 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 no... No, 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 no. ¡Oooh! Si éramos arriesgado aquí, le estaríamos... Como usted aquí me coge algo, ¿eh? Jesús, has de abrir una más. Has de avisar a la ambulancia y todo, ¿eh? Tranquilo que lo tenemos, el servicio médico permanente. Sí, no, de aquí es profesional, ya lo he visto. Hay que abrir una más. Trené, Caro. ¡Venga, Caro! ¡Ánimo! Ha sido muy corto, pero ha sido un placer. Es mi primera caja, ¿eh? Oye, no me la vayas a fastidiar. ¡Mira! ¡La hubiéramos tocado! ¡La hubiéramos tocado! ¡La hubiéramos tocado! Cuando uno desea algo mucho, tiene que arriesgarse, decíamos antes. Esta caja vale, ahora mismo, 120.000 euros. Calculo yo, aproximadamente. Como esté aquí, me coge algo. Para venderla, ahora mismo, sin complicarte la vida, 120.000 euros si te hubiera dado para todo. Estamos mal de tiempo. Vale, pues un saludo a mi abuelo, que es un gran profesional del ajedrez, venga. Un saludo al abuelo. No me digas que son 240. Como sean 240... Me sabe... no me sabe nada bien esto. Sobre todo porque lo que he dicho, porque has venido buscando no para ti, sino para repartir con otras personas. Y no has querido arriesgar más. Te llevas 20.000 euros, y lo siento en el alma, porque te podías haber llevado... ¡600! Los 240 los tiene Ana de Soria. Ahí estaba la pasta. Has hecho una buena jugada, porque tu caja no valía nada. Ahí están. Ya podéis venir, Marc. Muchas gracias. Un placer. Suerte con todo. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ¿Qué ha pasado? Nos hemos agachado, Pirri, por algo... Ah, que te has sentado, que ya estás cansado. Un placer. Me voy levantando... Bueno, que se acabó el programa. Marc, un tipo pintoresco, ¿no? Simpático. se lleva 20.000 euros, nosotros terminamos este programa y abrimos líneas para el próximo 600.000 euros vuelven a estar circulando envía caja al 5559 mensajes o 905446447 voy a ver como están allí los chicos nos vemos todos los días Chau!